¡Ah, acá está! ¡Acá es! ¡Excelente! ¿Cómo le va? ¿Acá es lo de Gato de Gumas? Acá es el colegio de Gato de Gumas. ¡Ah, genial! Este, a todo, en realidad. ¿Qué es todo? A mí se me quema los refuerzos de mortadela. Le explico, se me pasa el arroz. Bueno, viniste al lugar correcto. Sí, yo supongo que sí, por eso... Viniste al lugar correcto. A Cuchinare. ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? Bien. ¿Y vos? Bueno, tranquilo. No, todos aquí. Para empezar, una clasecita de cóctel y tapa. ¿Cómo le va, profesora? Mucho gusto. Un gustazo. ¿Cómo le va? Lo que vamos a preparar hoy es un negroni. Que no es un afrodescendientoni, digamos. No. Ahora tenemos clase de cocina. Y a trabajar. Arriba, mago. Dale que te espero, ¿eh? Pasalo bien, ¿eh? Profe, ¿cómo le va? Mucho gusto, encantado. Pasta casera, ¿se anima a hacer? No sé si hacer, pero a comer de... ¿Esto qué es? ¿Queso para rallar? Ah, no, masa. Masa. Me da miedo agarrarle los dedos, profesor. No, tranquilo, tranquilo. Esto habría que dejarlo descansar cuánto rato, digamos. Sí, media horita. Ah, media horita. Una mantita, algo le ponemos, le cantamos una rorrona, nada. Prendemos la tele. Ah, un papel. Muy bien. Perfecto. En forma de lluvia. En forma de lluvia. Sí, no se vuelca todo de una la pasta, ¿sí? No me diga. ¿Cuánto demora esto? Dos minutos. Le pego una vuelta por ahí a ver qué están haciendo los muchachos. Vaya, controle media horita. ¿Qué tal, maestro? Muy bien. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Veo que no está haciendo nada. No. ¿Toda esa manteca para qué es? Para comer. ¿Cómo? Para sofritar la cebolla. No vamos a precisar tanto igual. Vamos a aprender a cortar cebolla. ¿Qué le pasó? Nada. Vamos a tener que seguir cocinando. Vamos, vamos, vamos. Vamos a tener que seguir cocinando. No me llores, no me llores. Vamos, vamos, vamos. Ahora vamos a hacer el emplatado de las pastas. ¿Emplatado? Sí. Emplatado. Colocar la comida en el plato. Ponemos la comida en el plato. Y el plato de pasta ha terminado. Perfecto. Muy bien, ahora sí. Perfecto. Lo enrollo así, bien de bien, bien de bien. Rafa, 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 Rafa. Vamos, tenemos una clase de panadería. Está comenzando en este momento. Vamos, vamos, Rafa. Vamos. ¿Sí van a hacer sus cuchillos? Rafael, vamos a estar con ustedes. Rafa, con Diego, con Natalia. Hoy clase de medialunas de manteca. Una pregunta, Diego. La medialuna. Yo tengo una discusión con todo el que me planta una medialuna dulce. No es. La medialuna es salada. Porque le va a poner salame, le va a poner jamón, le va a poner mortadela, lo que tenga, según la época del mes. Y no es dulce. Hay medialuna salada y hay medialuna dulce. Pero la dulce no es con relleno. Podés rellenar con salado y haces un mix. Ah, no te gusta el mix de dulce y salado. No. Lo dulce es dulce, lo salado es salado. O sea, la mezcla no. No. Vamos a hacer salada, entonces. Eso. Vamos a hacer un relleno, un para arriba. Bueno, manos a la obra. No, lo hizo con una mano sola. Importante. Levadura. Ponela ahí, Rafa. ¿Sí? ¿Dónde? Acá. Se me fue para el lado del huevo. Agua. Agua. El volcán contiene los líquidos hasta que si lo rompes no lo contiene más. Me giré. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y después que está amasada? Sí. Acá mando yo. Acá no. ¿Qué? ¿Sí? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tampoco? Ah, avisá que va a sacar la masa. Trabajamos así un poco. ¿Cuánto de manteca le estamos poniendo? 500 gramos. ¡Manteca! ¿Y viste cómo se va integrando? Se va integrando, sí. Y le das, y le das, y le das, y le das. Y le das, y le das. Y ahí tenemos las dos masas. Mamá, masa, la masa. ¿Puedo? Con cariño. ¿Está bueno esto para hacer media luna cuando uno está recaliente, conozco? Y estresado. Cuando estás estresado, ¿qué hacés? ¿Qué vas a hacer? Hoy unas media luna. Y plá, plá, plá. Mirá, así terminás como una sedita, te olvidás de todo. ¿Sí? Sí. Y me tapalo. Eso va para adelante. ¿Ya está estirada la masa? ¿Sí? No te crees. Mirá cómo se hace la media luna, pero mirá. Increíble. Las cosas de la vida, las cosas de la panadería. Qué increíble. Chiquichita. Ahora pintamos acá para darle un brillito. ¿Qué? No, azúcar no. Esto. Ponto en colera. Después a completar la placa, la llevamos a fermentar. A fermentar. Tiene que crecer el doble volumen. Mirá, templadito. Mirá, metió tres en el horno y sacó como 16. Es el lende. La magia de la TV. Estaba óptimo. ¿Qué le pusiste? Pasto? Esto es unos brotecitos de soja, aceto balsámico y un poquito de aceite de oliva. Señora, señor, esta media luna no se la van a vender en ningún lado. Usted tiene que venir aquí, al colegio del Gato Dumas, aprende a hacer, hace dos cenas en su casa y termina comiéndose todo tranquilamente como corresponde. Hola. Hola. A pastelería, por favor. A pastelería, Rafa. Está bien, Rafa. A pastelería, Rafa. A pastelería. Comienza la clase. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Encontrado. Bien. ¿Cómo le va? Vamos a hacer un culán o chocolate. Capaz que no es para el horario, ¿no? Vamos a hacer un culán. Volcán de chocolate. Volcán de chocolate. Ahora somos amigos, me quedo mucho más tranquilo. Tengo todo pronto acá, precioso. Chocolate, azúcar, huevo, manteca. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es batir, pero con ganas. Que salga el viejo y querido huevo batido. Sí, que así a la abuela. ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos. Sí. Una palita de madera, trampa acá. Sí. Despacito. Con chocolate hay que tratarlo bien. Cosita de bonita. Despapolo. Eso, eso, eso. Vivo Dios. Eso, eso. Ah, pero que ni vino. Mmm. Mmm. Ah, que cosita mamá. Bueno, tampoco tanto, tampoco. ¿Cómo has tenido? Chocolateito de despapolo. Yo creo que esto ya está, pía. Ya. Y de medio lento, ¿no? Y eso es donde lo sacaste. ¿Cómo lo tenés ahí preparado? Esto acá adentro, la gracia es que está calentito. Y cuando lo vayamos a cortar, sale así todo líquido. Vamos, vamos. Cortalo, cortalo, cortalo. Antes que llame, antes que llame Santiago. Dale, 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 dale. Porque va a llamar, va a llamar. Va a aparecer de acá. Estoy seguro que va a aparecer de algún lado. Va a salir el chocolate. No, pero aquí necesidad de la... Va a venir. Estoy seguro que va a venir, va a venir, va a venir. ¿Corto? Listo, corto. Que en la mesa. Acá nada. Acá no se come. Así que después lo comes arriba. Vas a ver que esto acá hay todo calentito, así, líquido, exquisito. Riquísimo. Acá, acá. Lo comemos acá de canuteiro. Acá, arriba de la casa. Entonces es el sommelier. Un poquito porque si no... Arrancamos por el blanco. Arrancamos con el blanco. Casi siempre para probar arrancamos con el más suave. Se agarra así. Mire, yo le voy a enseñar. Mirá, se agarra... Lo que no se puede agarrar es de acá porque se calienta el vino. Claro. No se puede agarrar la copa del cuerpo de la copa, no. Porque uno le pasa la temperatura corporal al vino y ya. No, pero sabés bastante. El vino hace un montón. Sí. Uh, mirá. Llegó la sopa. Llegó la sopa. Esa sopa va a ir muy bien con el rosado. Puede ser contigo que se parece, si no, ¿cómo hacemos? Para esa pasta que tiene un pesto, yo elegí el rosado. Maderas. Hay maderas acá. No, hay maderas. Mirá. Y con el corderito... Y con el cordero tenemos que pasar a un tinto, ¿no? Ese cordero... Mirá que final. Mirá que final. Un volcán de chocolate. Bueno, ya te presenté los vinos, ya están los platos, arranquemos. Kiko, simulacro de evacuación tenemos que dejarlo. ¿Simulacro de qué? Simulacro de evacuación. ¿Y si qué voy a evacuar si todavía no come nada? ¿Eh? ¿Vamos qué? ¿Vamos qué? ¿Vamos qué? ¿A dónde? Vámonos de siempre. Pero pará, dejáme llevarme una... Sacale una foto. No, 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 no